Compartimos una buena noticia para todas las personas usuarias del Centro de Relevo. Mañana viernes 26 de julio inicia la operación del Centro de Relevo. Ciel, Relevo de Llamadas, Videomensajes por WhatsApp, PQRS, Relevo de Llamadas y Ciel disponibles las 24 horas del día de domingo a domingo. Centro de Relevo. Accesibilidad para las personas sordas de Colombia.